San Luis ya tiene su Centro Oncológico Integral, una promesa cumplida que permite abordar el tratamiento del cáncer en San Luis desde una perspectiva humana. El nuevo Centro Oncológico cuenta con servicios de radioterapia, quimioterapia y laboratorios, equipados con la tecnología más específica y avanzada para esta enfermedad. Con un enfoque integral, el equipo de salud contempla todos los aspectos médicos, sociales, incluso estéticos, para acompañar a los pacientes a transitar la enfermedad con la contención y el cuidado profesional que necesitan. Esto que estamos haciendo ahora es como muy solidario y muy, muy bueno. Es un centro integral. Todo, todo para luchar contra la enfermedad lo tenemos ahora en San Luis. Todo, todo, todo. Tenemos que vivirlo con alegría porque es como que tenemos ahora las armas, los procedimientos, el lugar donde podemos luchar por la vida. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.